¡Flu! ¿Qué tal como le fa? El 11 de octubre son la 1 de la tarde con 33 minutos. Alguien me dijo que lo hagas así. Para el día que me muera, cuando empiecen a recordar los programas, sepan qué día fue. Mirá vos. Mirá, el Chamir Álvarez tiene más físico que la mascota del Bolívar. ¿No? Mirá cómo la goza el tigre. ¿Eh? Partidazo, miércoles. Decime si no es una falta de criterio, si no es una falta de respeto. A una institución tan grande que yo tanto amo, el Bolívar. Bien que reconozca eso, Juan. Bien que reconozca eso, que es la más grande. Lo acaba de decir usted. Sí, no, en título. Es el equipo que más veces salió campeón del fútbol. Indiscutiblemente. ¿Ya? Nosotros últimamente empezaron a salir campeón. Pero mirá, eso ya... No, eso ya no es el oficial. No, no, no. Eso ya es un circo, hermano. Es el oficial. O sea, no te podés hacer la burla. El clásico, también que sea clásico departamental, pero no es para tanto. Con brazos de popé. ¿Qué? De verdad, ¿no? Sí, este León creo que se fue a misa antes, ¿no? Un día antes, ¿no? Pero me dio... Mira cómo la goza el tigre, de verdad. Pero en serio... Entonces, a mí me parece una falta de respeto. No sé qué opina usted, señor Chamil Álvarez. No, estéticamente no se ve bien, Juan. En eso estoy totalmente de acuerdo. No sé quién fue el de la idea de tener a la mascota Simón. Aparte, ese es el nombre. Simón Moya, te creo, pero bueno. No sé, en eso estoy de acuerdo, Juan. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? No sé quién delegó esa tarea a Marcelo Claure para que trate de simbolizar lo que representa a Bolívar en una mascota que, bueno, es cierto, es fulera, ¿ah? Se ve fulera. Porque, a ver, el concepto de León ya estaba utilizado por Real Santa Cruz. O sea, no pudieron haber sido más creativos, pregunto yo, ¿no? Primero en escoger el animal o la mascota que iba a representar a Bolívar y esto, ¿no? El leoncito ese que parece, ay, para una guaguita, te creo, ¿no? No sé, a ver, a ver, busquémosle la vuelta con Bolívar. En su momento le colocaban un... Un birret, ¿no? ¿Ah? Un birret. Que simbolizaba que eran académicos, ¿no? Claro. La academia. Que eran técnicos, ¿no? De yo, bonito. Porque eso era Bolívar antes, ¿ya? Me van a dar un ratito. En el programa de ahora se me ocurre algo para que le puedan hacer frente. Mirá, es mucho tigre también, hermano. A ver, ponelo de nuevo. Es mucha dosis. Ya no lo quiso poner más, ¿no? Ahí está. Es mucha dosis. Falta que le arreglé los dientes, no me se los pongas blancos, hermano. Vamos, Juan, a ver. Parece que ha tomado mucho café el tigre ese. No, pues eso es un mamarracho. No, pero sabemos que los colores son plagiados también, ¿no? Sabemos quién es el verdadero amarillo y negro. Y está en Uruguay. Entonces, tampoco hay tanta creatividad en ese sentido, ¿no? ¿Cierto? Aquí me dice que Chapa le pusimos... Yo le puse al Brown, el Manchester Brown. Cuando aquí estaba ahí, sabía que existía el Manchester. ¿Te acordás? El Manchester Brown. El león no nos representa. Dice, ¿quién es el gil que se puso de león? No sé, hermano. Wisterman es un avión con ojo, dice, ¿no? Como llora el Chami. León de circo pobre, dice. Nada. Tanta plata tiene el dueño. Déle algo, una mascota, dice, ¿no? Tiene anemia ese, ¿no? Es verdad. Hacerse la burla, hermano. Semejante institución, ¿no? Pero esas no son oficiales. Y esa es una burla que está haciendo el ingeniero japonés. No, no, es. Yo lo he visto en el estadio. ¿Ese, Juan? Sí, de mascota. Saltando. Es un desnutrido, hermano. Hay que hacer, dice, hagan un concurso de creativos para hacer la mejor mascota para el Bolívar. Bueno, no recuerdo, ah, no recuerdo haberlo visto, pero aquí el productor también me dice que sí, estuvo oficialmente siendo la mascota de Bolívar. Ah, increíble. Por lo menos a uno más gordito era que lo pongan en ese traje, ¿no? No, no, que se va a parecer a vos, perquíño. Dale. Este muy flaquito. A ver, vamos pensando, por favor, cómo se va haciendo el Puma. Es el Puma, es de los de Yashawa, ¿viste? Bueno, vamos con Independiente Petrolero. Independiente que cayó frente, ahí está, mirá. Ese es el león imperial de Real Potosí, ¿no? Sí, de Real Potosí, Juan. Ah, y verdad, es más antiguo. ¿Ah? Es mucho más antiguo esa mascota que la de Bolívar, ¿no? Sí, pero ese es el león imperial. Hay distintos tipos de leones. El único león es Real Potosí. Ahí está, la gente me está escribiendo ya. Preguntar al ingeniero si ya está, por favor, pero que no me venga con humoradas a mí, ¿no? Porque si no hablo con la licenciada y lo mandamos a castigo dos días. Porque yo te digo, este... No seas desgraciado. Eso no quedamos. Pero podría ser, ¿no? Sabía que iba por ahí. No, 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 discúlpeme, yo le mandé a hacer algo, que creo que sí, yo no estoy para estar aquí que me estén tomando el pelo, ¿ya? Por favor. Seamos serios, por favor. Estamos hablando de Bolívar, ¿no? No estamos hablando de cualquier equipito de por ahí, ¿no? Claro, ya, sácalo eso, por favor, ¿ya? Sácalo, sácalo de ahí. Ya pues, chino, preguntarle a chino ahora en serio, ya, por favor, que se deje de vaina, ¿no? Aprovecha el anonimato. Porque yo creo que les va a gustar, de verdad. Yo creo que les va a gustar. ¿Cuánto mide? Yo creo que les va a gustar. Que esperen un ratito. Es que hay algunos retoquecitos que le estamos haciendo, pero está bárbara, de verdad. A mí me gusta mucho, ¿no? Bárbara. O sea, es hembrita. Está bárbara entonces, ya, gil de bárbara. ¿Tiene dientes filudos? No sé, voy preguntando yo, Juan. Claro, no pregunte usted, pregunte por la deuda de su equipo, nada más. A ver. Y la gente dice, para que digan que yo no soy ningún mentiroso. Señoras y señores, aquí en La Paz hay un oso. ¿No es así? Este es un oso. Un oso. Esta es la mascota del poderoso Bolívar. Ahí está ese celoso que se lo va a morfar al tigre. Este próximo miércoles. El próximo miércoles. ¿Eh? Y el oso, ¿sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Marce! Así es, mis amigos. Esta es la mascota del Bolívar, un oso fiero. Fiero para negociar, como el Marce. ¿No? Marce, no te estamos mamando. Yo creo que esta es la mejor mascota que podés tener. Hay algunos detalles que hay que hacerle, por supuesto, con la camiseta. Aquí los muchachos... ¿Cómo se llama el de la boina, el que lo acaba de hacer? ¡Ey! El de la boina, ¿qué se llama? Yo lo conozco como el de la boina. Conocido en las discotecas en Chulumano. Carlos, Carlos se llama. Carlos. Y el otro es el ingeniero chino. Ahí está el gran Bolívar. Y nos vamos. Esta es la mascota del gran Bolívar. Yucra, ¿te gusta o no? Parece primo tuyo, ¿no? Sí. Y estos te abrazan fuerte, ¿no? Bien, bien. Está bonito, ¿no? Y es un oso, sí. Y no hay en el fútbol oligiano algún club con una mascota así tan poderosa. Sí. Este sí. Intimida, ¿no? Sí. Vamos, Bolívar. Vamos, Bolívar. Chao, tigre. Vamos a comer el tigre. Y dale, Bolívar, campeón. Chao, tigre.